Superar obstáculos, alcanzar las metas y convertirse en mejores profesionales. Ser capaces de transformar el fracaso en éxito. El corazón de una organización está formado por la fuerza y la energía de las personas que la componen. He aquí la importancia de invertir parte de nuestro tiempo, en capacitar y motivar a nuestros trabajadores. Ellos son nuestro recurso más valioso. El coaching organizacional es una herramienta efectiva para conocer sus necesidades, detectar dificultades y resolver conflictos. Lograr equipos de alto rendimiento está a un paso. Atrévete a romper paradigmas, a cruzar la barrera del miedo y a transformarlo en motor de acción.